¿Qué es el protocolo de feminicidio? Lo que comentó la familia exactamente cuando los dejamos ya en la parte de concluidos los trámites era lo que pasó, que iban a hacer el relator y que después iban a Puebla para lo del sepelio y que regresando de Puebla, ya que estuvieran digamos en la parte final del duelo, nos buscarían para que siguiéramos acompañando. Hasta ahorita fue acompañamiento, la familia no levantó ninguna queja y nosotros seguimos en el seguimiento del protocolo. Entonces vamos a esperar a que regrese la familia y nos diga que en nuestra opinión, por lo menos ahorita se está viendo que hay una agilidad y un desarrollo de las investigaciones prontas. Tenemos la misma información de ustedes en términos del avance y la investigación y creo que esto da primero a seguir, a ver y verdaderamente que cuando se siguen los protocolos y se resguarda lo que se tiene que resguardar y se investiga como se tiene que investigar, pues las cosas salen mucho menos a la especulación. Hoy sabemos por la investigación forense que se está realizando que no fue una bala al interior de la escuela, sino que el trayecto da para una bala perdida de algún lugar y bueno las investigaciones están abiertas en términos de cómo pudo haber sucedido eso. Eso no quita que naturalmente este evento nos vuelve a poner en una situación de cómo aseguramos y cómo vemos la seguridad de los, no nada más los jóvenes de la educación media superior, sino también de nuestros adolescentes en la mayoría de las secundarias y también ya también aspectos que tienen que ver con la educación básica. Nosotros somos, y porque así lo han demostrado, digamos, todas las estrategias que no nada más en el país, sino en otros lugares del mundo se han visto, que el solamente ver esto con una mirada de vamos a revisar más mochilas y vamos a poner detectores y vamos a evitar, pues no sirve. No ha servido en este país porque esa estrategia tiene ya desde principios, es decir, fue una estrategia que empezó a generarse desde el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Ya llevamos, vamos a rumbo al cuarto sexenio y esa estrategia no ha disminuido la violencia al interior de las escuelas, ni los casos pocos, pero que sí nos terminó, de violencia, digamos, con arma de fuego, por ejemplo, al interior de las escuelas. Entonces, PAS en Estados Unidos es el país el número uno en ese tipo de actos o masivos y cuestiones que tienen que ver con armas al interior de la escuela y la verdad es que no han tenido igual resultado. Entonces, nosotros no vamos sobre esa línea que es lo que simplemente al principio siempre todo mundo dice, pues entonces, pues hay que ir sobre las revisiones y con eso vamos a prevenir y pensamos que eso, pues no es la vía para hacerlo. Creemos que la vía tiene que seguir siendo el cómo hacemos los lugares seguros, cómo reforzamos senderos, lo que son los senderos seguros, que son los trayectos de las adolescentes, los adolescentes y los jóvenes del metro o de las paradas de autobuses a sus escuelas. Tenemos que atacar más bien la mochila seguras afuera, es quienes están alrededor de las escuelas, que están vendiendo, que están dedicándose al narcomenudeo, que están dedicándose a bebidas alcohólicas a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes y hasta a nuestros niños, pues que sean los que la autoridad tenga que retirar. Y adentro lo que tenemos que hacer es seguir reforzando todo lo que tiene que ver de cómo nos construimos en una convivencia pacífica, porque el problema es también que adentro, déjense si toleramos o no armas, toleramos también la violencia verbal, toleramos las actitudes violentas que parecen pequeñas, pero que a la larga pueden generarse mayor cosa. Y sobre todo también la confianza de las alumnas y los alumnos. Muchas veces ellos están viendo qué está pasando afuera y en las escuelas no los estamos oyendo. Y respecto a que tardó 50 minutos en llegar la ambulancia, ¿qué opina la CDH? Este, el, parece, a ver, lo que pasa es que si ustedes se acuerdan, como nunca se oyó, no fue una balacera, no fue algo directo, el, la, lo que hicieron en la escuela fue activar el protocolo de que algo en la salud le había pasado, ¿no? Porque la bala, como ustedes después saben, pues se quedó alojada en el cuerpo. Entonces no había, no detectaron en su momento y no tenían por qué hacerlo y no, que había sido producto de algo que requiriera una emergencia mayor. Yo considero, de todos modos, que tenemos que volver a replantearnos dónde están ubicadas las ambulancias de emergencia para tener mapeos donde, pues, el tiempo de llegada a los lugares de emergencia sea menor. ¿O tendría que hacerse algún tipo de revisión, curso o algo? Porque creo que están fallando los diagnósticos, presidenta. Lo mismo pasó con la señora de Metro Guadalcubay. ¿Está fallando ahí? Sí, yo creo que lo que acabamos haciendo, y es que ustedes lo han documentado también, en la ciudad hay, no nada más las que están atendidas por los servicios de salud de la ciudad, sino hay una cantidad de gentes que muchas veces ustedes también los abordan en las esquilas, que dicen que son salvadores, que dicen que son paramédicos. Y yo lo que tendría el llamado aquí de atención es cómo hacemos mapeos para la pronta atención, pero también cómo empezamos a capacitar. Ser paramédico también es una profesión, ¿no? Estar en esas ambulancias requiere de capacitación técnica buena y necesaria, yo creo que estos dos eventos nos hablan de la ausencia de eso. ¿Los padres no levantaron quejas acerca de eso? En el, en el, en el de, en el de, no, en los padres de, no, no tenemos quejas, tenemos acompañamiento. En el caso de Guadalupe tenemos abierta nuestra investigación. ¿Usted señalaba que, bueno, estos protocolos, estos programas que tenían, han estado fallando en esos años? ¿Significa entonces que está fallando la autoridad? Significa que además no es de ahorita que ha habido omisiones en la regulación y también ha habido omisiones en la capacitación. Por lo tanto, porque si tú regulas y armas la regulación, lo que haces es que las gentes que están a cargo de esos servicios tienen que estar plena y continuamente capacitadas y en formación. Si lo pregunto, por ejemplo, en ese momento parecería, para mí, que las autoridades están con un descontrol, como que no saben qué hacer y se les están presentando muchos casos que a los que no saben atender oportunamente. ¿Ese es lo que está pasando, según ustedes? No, no, a ver, este tipo de casos no, no son de un caso aislado, que ese es el problema. No es fallaron estos nada más ahorita, sino tiene que ver con, yo sí creo, no específicamente con esta administración, sino que acarreas, fallas de administraciones, ni siquiera nada más la pasada, sino de varios años. Falta regulación y ha sometido en la regulación. Pero se vale ese argumento porque también hemos escuchado con el presidente que dice es que son cuestiones que vienen de otras administraciones, pero la gente no quiere saber eso, sino que quiere saber cómo lo van a atender. No, tú me estás preguntando específicamente si exactamente lo que pasó ahorita es culpa de esta administración. No, 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 en general, pero sí, si las autoridades están sabiendo atender o hay un descontrol por parte de ellas, porque de repente parece que como que no saben qué o no. Esa es la... ¿En general o...? Las autoridades actuales. A ver, este, yo creo que hay cosas, dividamos en el nivel, hay cosas que competen de manera directa en actos que, digamos que cuya obligatoriedad tendría que venir de la autoridad, eso es, y cuando tú asumes un puesto, lo asumes con también lo que viene atrás, de negligencia o no. Entonces yo creo que aquí más que... lo que tenemos que mirar más que pensar, ahora sí que dónde cayó la bolita es cómo resolvemos que la bolita está cayendo. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que hay cosas que requieren mucho más que seis meses, eso yo estoy completamente asegurada. El problema es la expectativa que en discursos das y lo que pasa en el día a día, ¿no? Tenemos, y ustedes lo saben, los grandes deudas en esta ciudad son seguridad pública y procuración de justicia. Y entonces, resolver eso casi que de un día a otro hubiera requerido, pues desaparece todo eso y empieza de uno por uno, lo cual no se puede hacer, porque la ciudad, de todos modos, sigue caminando con nuevas administraciones o sin nuevas administraciones las cosas están ahí. Entonces yo creo que ahorita, en este momento, estamos ante seis meses de cambio de gobierno, ¿no? Y que lo que pasa es que muchas de las cosas que están planteadas todavía, digamos, en papel, está siendo difícil como las concretizas y lo haces. Eso no quita la posición que tienes que tener en torno a asumir las responsabilidades del día a día, ¿no? Eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero también creo que no hay cosas que puedes decir que suceden a ti ahorita. Es tu culpa, tú, ¿no? Y hay otras que tienen valores estructurales que de todos modos tienes que atender. Y uno de ellos es que la falta de regulación y la falta de adecuación de los protocolos, capacitación de información, trae como consecuencia lo que estamos viendo ahorita. Presidenta, pero esta administración la ha tocado. Mamá de Bruno, la chica de Iztapalapa que la asesinan y se llevan al bebé, la señora Guadalupe, la chica de ayer modelo de Uruguay, la chica I.D. ¿Qué está pasando en esta administración después de seis meses en esta materia? Muchas mujeres muertas por temas de violencia de una o de otra manera. ¿Cómo se tiene que declarar la situación fuera de control, alerta de feminicidios? Mira, más que nada tiene que volverse a reiterar que esta ciudad tiene todavía pendiente, todavía ahorita, atender todo lo que tiene que ver con seguridad pública y lo que tiene que ver con procuración de justicia. Pero, finalmente, estamos viendo también una adecuación que tiene que ver con las fuerzas de cómo se manejaba, por ejemplo, la seguridad pública. O sea, nosotros sabíamos que había impunidad y había corrupción. Cuando tú mueves esas cosas, lo que pasa es que hay un igual ajuste, que, naturalmente, tiene que ver con que no se van a quedar fuera de tener no privilegios. Entonces, sigue siendo, y lo que hay que reconocer es que ese sigue siendo el mayor problema y que no estamos viendo, básicamente, todavía acciones que permitan que con números, que es lo que importa, veamos que ha disminuido los homicidios, los asaltos y todo lo demás. Nosotros esperamos, lo que está planteado ahí en los programas, es que están haciendo los ajustes, que están viendo los cuadrantes, etcétera, y que esto cobre, que sea lo más rápido y expedito posible, porque tendría que ser lo que está en la agenda. ¿Y a uno es momento de declarar la alerta de género? A ver, la alerta de género es un proceso que se pide, se hace un proceso que terminó el año pasado y está en la cancha del gobierno federal, quien es quien tiene que declarar o no alerta de género en la ciudad. ¿Pero usted todavía no lo ve como que sea una posibilidad? ¿Cómo hay gente, pues, en la ciudad, debido a todos los números de asesinatos y feminicidios? De mujeres. A ver, lo que yo creo es que esta ciudad necesita avanzar más rápido en todo lo que tiene que ver con atención a feminicidios y asesinatos de mujeres. No tengo... A ver, las alertas de género en general en el país no han servido para disminuir los homicidios y los feminicidios. Son alertas que sirven para crear orden institucional y obligaciones institucionales. Esas obligaciones y ese orden se puede hacer con o sin alerta. Perdón por mirar tarde, yo creo que ya mis compañeros ya han preguntado, perdón, perdón, pero, este... Si usted pudiera hablar acerca de hoy, hoy que se celebra el Día Internacional de la Libertad de la Expresión, ¿los periodistas tenemos algo que se celebra? No. No, la verdad yo creo que hoy, paradójicamente, tenemos muy poco que celebrar en el Día de la Libertad de la Expresión. La muerte del compañero de Oaxaca nos suma ocho, ocho asesinatos en lo que va del año, lo cual tiene que preocupar a cualquiera. Nosotros siempre le hemos dicho, cuando la labor periodística está amenazada, y en este caso llegando a la muerte, se amenaza no nada más la libertad de expresión, no nada más el ejercicio de una profesión. Se están matando gentes que representan los contrapesos en las democracias, personas que tienen una obligación más que con las autoridades, con la sociedad, y tienen un compromiso con ellas. Entonces, sí estamos sumamente otra vez concernados de que esto es una espiral que no para y no para. ¿Cómo proteger los derechos humanos? Porque realmente somos un sector muy vulnerable, y la gente de arriba en el poder nos hace muy obvios para que la gente nos ataque. Yo creo que en general todos los discursos de odio y de discriminación, porque esos son los que acaban siendo, provocan en algunos sectores, pues exactamente actitudes que no son las correctas y pueden llevarnos a extremos con eso. Creo que lo que tenemos que hacer es de entrada seguir empujando que los mecanismos de protección a periodistas, tanto federal como locales, funcionen, pero también en todo mundo pensar que cuando dices algo, y lo dices en redes o lo dices en persona o en cualquier lado, también puedes estar comentando cosas que se te vayan de las manos. Entonces, creo que ya no sabemos desde la comisión, en verdad nosotros mandamos extrañamientos, emitimos comunicados. Lo que hemos optado desde el año pasado es hacer diplomados, hacer talleres para periodistas y para comunicadores que permitan, pues que tengan herramientas y tengan información sobre cómo llegar. Y en el caso de la ciudad específica, que es lo que nos toca, es verdaderamente pasar y concretizar mucho del discurso a los hechos. Esta ciudad es una ciudad santuario, así se dice para el periodismo y para los comunicadores, y tenemos que hacerlo en verdad. ¿Qué consejo nos daría como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal a nosotros como medios? A ver, hay un mecanismo, y eso lo hay, y eso con mucho gusto los invitaremos, si quieren a una, podemos hacer algún taller o alguna conferencia sobre eso. Hay un mecanismo que se llama mecanismo de redes de autoprotección, que van desde botones donde ustedes están comunicados y ven que hay algo, pueden comunicarse con sus pares, y en esa lógica esos padres comunicarse con la autoridad. En el caso específico de ustedes que están aquí en la ciudad, cuando ustedes vean cualquier cosa extraña, que sientan que está pasando algo que no les gusta, remitirse inmediatamente con nosotros, porque nosotros entonces emitiríamos algunos procedimientos, como llamar a la autoridad, emitir medidas repretatorias, emitir medidas de colaboración para ver qué está pasando. No dejar pasar, básicamente es no dejar pasar, estar alertas, no dejar pasar ningún signo, aunque después se descarte que es otra cosa ningún signo, y en esa lógica acudir a las Comisiones de Derechos Humanos, específicamente también aquí en la ciudad, para señalar cualquier cosa que sientan ustedes que está atacando su integridad física o su trabajo. Con estos ocho homicidios, ¿se está percibiendo a esta administración como apática para resolver ese tipo de situaciones, o falta de experiencia? No, yo creo que, ya lo decía, es como, si hay una, una, la realidad en este país es mucho más, es mucho, ahora sí que es mucho más grande que los discursos, ¿no? Y la realidad todo el tiempo está poniéndote en tu lugar, este, digamos, lo que puedas decir o tus buenas intenciones, ¿no? Entonces, hay la, digamos, hay la intencionalidad, todavía no estamos viendo en concreto, que esa intencionalidad sea, la tengamos reflejada en lo que está pasando, ¿no? Y en periodistas, pues se declaró. Gracias, presidente. Muchas gracias.